Cuba no es el origen del Foro de Sao Pablo, es Fidel Castro. Hay que empezar a hacer una diferencia entre Cuba y Fidel Castro. El Foro de Sao Pablo es una organización, una asociación transnacional que tiene vínculos y fines ideológicos, políticos y criminales. Fue creado efectivamente en 1990 a raíz de la caída del muro de Berlín y de la desintegración de la Unión Soviética. Las dictaduras que recibían un sueldo de Moscú se quedan en el paro, ¿no? Entonces Castro se da cuenta que tiene que formar otra cosa. Y con Ignacio Lula de Silva forman este Foro de Sao Pablo en el 90. Entonces lo primero que vio yo creo que fue la posibilidad de una gran complicidad con Ignacio Lula de Silva para hacer todo lo que él quería hacer a través de Brasil y de lavar también su imagen a través de este personaje que llegaba por la vía democrática, que llegaba con una gran popularidad indudablemente. En cuanto Toro estaba hablando que mira se acabó la Guerra Fría, se acabó el comunismo, ellos estaban discutiendo y se reinventando. En las últimas tres décadas el Foro ha saltado las instituciones de países como Venezuela, como Nicaragua, Bolivia, Ecuador, del Brasil presidido por Lula y por Rousseff o de España a través de Podemos. Y sus acciones han contribuido a desestabilizar a un gran número de naciones como actualmente está ocurriendo en Chile y en Colombia. Fidel Castro es el origen y la mente del Foro de Sao Pablo porque él llevaba mucho tiempo detrás de la idea de convertirse en un Bolívar postmoderno y tratar de ser el gran jefe de Sudamérica. El Foro ha funcionado como un bloque, con una enorme relación y transferencia de apoyos, de tecnologías, de conocimiento y de dinero entre sus miembros. Pero también es importante señalar que dentro de este intento de la izquierda a controlar la zona hay como dos variantes. Está la venezolana, que fue muy fuerte al comienzo, cuando Chávez estaba vivo, antes de que Venezuela sea el estado fallido que es hoy en día, y la brasilera. ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! Sumergen a los distintos países, como ha hecho el socialismo a lo largo de la historia, en la pobreza, en la violencia, en la división dentro de la sociedad. Lo que ellos quieren, siempre hablan, es que quieren traer a una sociedad la igualdad. Y cuando todos están pobres, solo ellos quédense bien. Es que el gran experimento del comunismo con la clase media se hizo en Cuba, desde el punto de vista económico y sobre todo desde el punto de vista de las ideas, porque en economía lo principal son las ideas, la creatividad de esas ideas, es lo principal que ellos quieren destruir. Lo primero que te quita el comunismo, lo primero que te agarra el comunismo así, con una garra tremenda, es el alma, el espíritu. Hay un nivel de rapidez en vaciarte, que es lo que más aterra. Lo que más aterra. Y lo hacen primero con los niños. Si necesitamos 300.000 jóvenes dispuestos a cumplir una misión de cualquier tipo, nosotros los tenemos. Es decir, era un régimen totalitario, por ciertos versos muy violento, por ciertos versos sanguínero. Y después de que Cuba ha dado, como sabemos, copertura también a los otros regimientos que son nacidos, que son nacidos en América Latina y que se están llevando adelante. Por eso, desde este punto de vista, seguramente. Unidades militares atantonadas en Caracas y Maracae trataron de derrocar al gobierno constitucional de Carlos Andrés Pérez a través de un asalto armado contra el Palacio de Miraflores y otras dependencias oficiales del país. El este de Caracas se dio sacudido a la medianoche por intensos combates entre las fuerzas leales al gobierno y las tropas insurgentes que coparon la casona, el Palacio de Miraflores y cuarteles de la Guardia Nacional y la DICIP. Hugo Chávez conoció a Fidel Castro en el 94, supuestamente. Parece que él había estado antes, pero cuando lo conoce de verdad en el 94, el hechizo es mutuo. Incluso creo que hay una frase de Chávez, le acaricié la barba y ahí quedé eco. Es una cosa muy, además, muy extraña, ¿no? Pero, ¿quién le pone a Nicolás Maduro a Hugo Chávez? Es Fidel Castro. ¿Por qué? Porque Nicolás Maduro había estudiado desde el año 86 en la Escuela de Cuadros del Partido Comunista de Cuba, en Cuba. Nicolás Maduro, incluso cuando ya la posibilidad de Chávez ya estaba esquilmada y terminada, no solo por la enfermedad, sino porque ya lo habían chupado la mitad del país, pues queda Nicolás Maduro, que es la pieza formada e entrenada por el castrismo que le han puesto los castros a Hugo Chávez en el camino. Y el ejemplo más evidente de su modus operandi es Venezuela, que es uno de los grandes países de Iberoamérica y que ha sido convertido en una tiranía y que ha condenado a la pobreza a más del 90% de su población en un desastre político, en un desastre económico, en un desastre humanitario por el cual deben pagar Nicolás Maduro y todos sus secuaces. Mira, si volvemos en tiempo y hablamos con un venezuelano en los 90, mira, en 15 años se van a salir 10% de la población, porque aquí en Venezuela se van a tener hambre, se van a perseguir las personas que son contra el régimen de Chávez. Las personas se irían a reír de su cara. Mira, no, está loco, ¿cómo? ¿Venezuela? Venezuela no, Venezuela está muy bien. Venezuela estamos que muchos empleos, turística, mira, país guapísimo, potenciales increíbles. Pero se pasó. En menos de 15 años, más de 4 millones de personas salieron de Venezuela. Es la mejor crisis migratoria que tenemos en la historia de Latinoamérica. ¿Quién solo quiere ir a su tierra, donde nació, donde jugó? Pero si aquí no se puede, hay que buscar un nuevo horizonte. Toda mi vida la llevo en dos maletas y lo hago por mis hijos, porque mis hijos no tienen futuro en Venezuela. Yo creo que el enemigo más agresivo, el enemigo más agresivo, el enemigo más agresivo permanecerá hoy en Maduro, el enemigo venezuelano. Es la razón por la que nosotros continuaremos y continuaremos hasta que Maduro continúe a usurpar el poder en Venezuela. De hecho, el Foro de Sao Paulo se propuso controlar América Latina y socavar sus democracias liberales para desde aquí, como en efecto está haciendo, expandirse a otras regiones del mundo. El Foro está basado sobre las ideas de Antonio Gramsci, ¿no? Antonio Gramsci, que es el fundador del Partido Comunista Italiano, en los años 20 se dio cuenta que lo que había prometido Marx y Engels no funcionaba, que el proletariado no era una buena base, porque el proletariado creía en Dios, creía en la religión, creía en el Estado-Nación, era patriótico y creía en el sistema capitalista. Entonces, Gramsci se da cuenta que el cambio tiene que venir a través de la cultura. Y el Foro de Sao Paulo se da cuenta de eso, que tiene que cambiar la cultura. Es un marxismo cultural, pero marxismo cultural por razones prácticas. Cuando tienen una revolución cultural, la izquierda llegaría al poder automáticamente. Y las personas, poco a poco, estarían viviendo en un sistema comunista o socialista, como quiera, sin se dar cuenta de esto. Entonces, ¿qué empezaron a hacer estos seguidores de Gramsci? A poner en las universidades, principalmente, profesores que estaban ahí ensinando el marxismo, comunismo de manera suave, para que ahí saliesen jueces, políticos, sindicalistas, a todo punto donde saliera un profesional para trabajar, Gramsci decía que ahí estaría un agente transformador de la sociedad. Por encima de todos, de todo, somos marxistas leninistas. Sí, de hecho, hay varias evidencias para demostrar los vínculos con organizaciones criminales por parte del Foro de Sao Paulo. Una de ellas es la sola participación que tiene la narco-guerrilla colombiana en su seno, como es la guerrilla del ELN y la FARC, y el cartel de los soles de Venezuela. Por otra parte, varios de sus miembros han sido enjuiciados por corrupción, como es el caso del expresidente brasilero Lula da Silva. Las constructoras brasileras hacen una alianza con Lula, con el Partido de los Trabajadores, y de la mano llevan a estas constructoras que repartían, hoy más se llaman Sudamérica, sobornos por doquier. Está Andrade Gutiérrez, está OAS, está Camargo Correa, y la más importante fue Odebrecht. Lula se convirtió en lo que ya sabemos hoy en día que es, o sea, un corrupto, un ser de un gran extremismo hacia el comunismo, y no un mediador socialista o de centro socialismo, o cosas así, ¿no? Hasta hoy, están por las calles hablando que Lula es libre, Lula es un perseguido político, cuando la realidad sabemos que es el protagonista del mejor escándalo de corrupción de la historia de Brasil. No hay que olvidar que en épocas de aquella Guerra Fría que el escenario se está reiterando ahora, habían tres sistemas de espionaje que eran la CIA, la KGB y el G2. El G2 cubano con dinero puede hacer maravillas, y Hugo Chávez puede comprarlo todo, en África, en Europa y en América. Y es el narcotráfico y las sinergias del lavado y del narcotráfico los que mantienen el Foro de Sao Paulo y que hacen que ahora se pueda permitir esta expansión. trabajan absolutamente unidos unos y otros para producir la droga y luego sacarla por tierra y por ríos hacia el oriente colombiano, hacia las fronteras con Venezuela y Brasil y luego finalmente con destino a Europa. Y luego recuerda también que el narcotráfico tiene una fuerza muy relacionada con el islamo-socialismo. Son dos pilares importantes, uno económico y otro ideológico del sistema del Foro de Sao Paulo, pero que lo quieren imponer y lo están imponiendo en el mundo. Internet ha sido una herramienta también al servicio del comunismo porque Internet ha puesto al mismo nivel a gente muy estúpida, muy imbécil, con sabios, con gente, con investigadores, poniéndolos al nivel de estos agentes que llamo yo de la estupidez y de la embriaguez ideológica. ¿Sabes quién tiene en cuenta en Instagram, en Facebook? Maduro. ¿Sabes quién habló que Israel debería ser varida, deberían como que sacar Israel del mapa? Imagina ya. Y las redes sociales hablan que esto es libertad de expresión. Pero cuando nosotros hablamos algo contra los socialistas, ahí no. Ahí es discurso de odio. Es verdad que hay un impacto muy fuerte del Internet. Entonces eso hace que las algaradas sean más espontáneas, más caóticas, pero más espontáneas. Había un tráfico muy fuerte cuando hubo los disturbios en Chile. Y había un tráfico muy fuerte cuando hubo estos disturbios en Perú. La gran pregunta es, ¿hay o no una mano funista, una mano torva detrás de estos disturbios que se están dando en varios países latinoamericanos? ¿Hay un titireteo? Cuba también es el origen de mucho del marxismo que estamos viviendo aquí en Estados Unidos. Por ejemplo, el grupo The Weatherman, The Weather Underground, que es un grupo que fue denominado por el FBI como un grupo terrorista doméstico, aquí en Estados Unidos, miraban a Cuba como un modelo. ¿Y por qué? Porque veían en Castro y Che Guevara dos profesionales universitarios blancos que habían llevado una revolución con personas de color. Las organizaciones denominadas Black Lives Matter se esconden bajo un slogan con el que no se puede pelear que las vidas de nuestros compatriotas negros tienen valor. Es un concepto que todos aceptamos, con el cual nadie puede pelear. Pero detrás de eso son marxistas y no lo esconden tampoco. Estamos cumpliendo el plan Foro de Sao Paulo. El plan va como lo hicimos. Va perfecto el plan. Ustedes no entienden. Foro de Sao Paulo, el plan va en pleno desarrollo. victorioso. Todas las mesas que nos hemos propuesto en el Foro de Sao Paulo las estamos cumpliendo una por una. El foro ha funcionado como un bloque, con una enorme relación y transferencia de apoyos, de tecnologías, de conocimiento y de dinero entre sus miembros. Efectivamente, hay que reconocer que ha tenido éxito cuando uno piensa que en el año 2009 llegaron a tener solo en esta región, en nuestra región, 14 jefes de gobierno y jefes de Estado. Pero, sin embargo, desde el 2009 al 2019, este número de presidentes en el poder se redujo a solo cuatro, lo que demuestra que son muy malos gobernando. Si se es de sinistra, si se es comunista, si puede hacer cualquier cosa. Y ahora, la democracia, la libertad, el pluralismo, los derechos de las personas, los derechos de las mujeres, etc., etc., no son más importantes. Hay muchísimas razones para ver el futuro muy oscuro en Iberoamérica, pero hay razones para pensar o para tener la esperanza de que haya una reacción nacional. Entonces, si todos nosotros caminamos en la dirección de la libertad, y ahí no estoy hablando de derecha, izquierda, conservador, liberal, socialista, si tenemos en la cabeza que estamos trabajando por una condición humana, todos nosotros caminaríamos en la misma dirección. Si algo hemos logrado es crear conciencia en las democracias occidentales del peligro real que representan estas organizaciones criminales, estas redes criminales. Y hace apenas dos años el foro diseñó un nuevo órgano de cooperación entre ellos que no era más que un lavado de imagen y que es el grupo de Puebla. Y entre ambas organizaciones lo que buscan es destruir las democracias existentes en la iberosfera y construir regímenes autoritarios de naturaleza comunista. Como Brasil ha quedado muy desprestigiado por el tema de la corrupción, están tratando de lavarle la cara. Entonces, en julio del 2019 han fundado esto que se llama el grupo de Puebla. celebramos la liberación del expresidente Lula víctima de un burdo montaje judicial llevado adelante en complicidad con algunos medios de comunicación hegemónicos. Estamos convencidos de que la justicia se impondrá y se demostrará su inocencia. El foro de Sao Paulo es una marca desgastada, desgastada por su conexión con el narcotráfico, desgastada por su conexión con los crímenes de lesa humanidad de los cuales ya acusa abiertamente las Naciones Unidas a Venezuela. De hecho, el grupo de Puebla ha sido concebido como una especie de cancillería para los integrantes del foro de Sao Paulo, pero con miembros que tratan de darle como un mayor nivel donde están expresidentes y donde, por supuesto, no están individuos como Nicolás Maduro o Diosdado Cabello que son realmente tóxicos hoy en día para la comunidad internacional. Sin embargo, la prueba de que están íntimamente vinculados del hecho de que hay algunos de sus integrantes que están en las tres organizaciones, como es el caso de Rafael Correa, de Álvaro García Linera o de Fernando Haddad. El tener vínculos internacionales que le lavan la cara a los regímenes del foro de Sao Paulo o en el caso específico de España que intentan intervenir la interlocución de Europa hacia América Latina que históricamente ha sido España, le ha resultado muy efectivo al régimen venezolano. No hay ninguna duda que la sola presencia de Zapatero en el Grupo de Puebla es la demostración que es una operación integrada que va a tener consecuencias indiscutibles para España. El Grupo de Puebla o el foro de Sao Paulo, mejor dicho, y Chávez en su día son los que han generado, son un protagonista imprescindible en lo que es el proceso en este momento de involución en España y de descomposición democrática y del proyecto totalitario que tenemos en marcha. Bueno, si hablamos de la izquierda del norte de Europa, los países escandinavos, socialdemócratas, claro, no, el foro es mucho más agresivo. Si hablamos de los comunistas podemitas, en España sí es la misma cosa. Podemos es un movimiento que se crea también en la ilusión que se le quiere del humo que se le quiere vender al pueblo como un movimiento antisistema pero moderado y todo eso, esos nuevos movimientos están dentro del proyecto del foro de Sao Paulo. Juan Carlos, bienvenido, ¿cuándo llegas, hermano? Llegué hace tres días, presidente. La bautizaron con el nombre de Operación Caribe, y fue una alianza estratégica entre el régimen de Hugo Chávez y los líderes fundadores del movimiento político Podemos. Los integrantes y los que apoyan al foro de Sao Paulo en Europa, como es el caso específico de Podemos, han recibido apoyos económicos muy significativos producto de esta relación. Yo estoy seguro que los españoles más y más se van a cambiar de posición y sacar a los socialistas del poder, porque si no lo hacen esto, será España la próxima Venezuela. Yo me lanzo en España y le gano a Pedro Sánchez las elecciones que quiere convocar para noviembre. Me lanzo y gano en España. Estoy pensando sacar el pasaporte español y lanzarme en las elecciones en España. Que si hay algo que aprender del foro de Sao Paulo ha sido la forma audaz, sistemática, disciplinada con la cual han operado. Y así como han logrado sinergias y cohesiones y adhesiones de grupos criminales o con ese, digamos, ese elemento ideológico que los identifica, quienes compartimos los valores democráticos y la libertad, tenemos que proceder a reaccionar con aún mayor fuerza, claridad, coraje, determinación, llamando las cosas por su nombre y creando una función pedagógica para que las sociedades enteras entiendan el proceso que está en marcha, el riesgo que representa y como todos somos responsables no solamente de revertir el daño que han producido sino de construir y fortalecer instituciones que en el futuro no permitan que una operación de esta naturaleza vuelva a desgarrar las bases mismas de nuestra sociedad. Y quienes defendemos la libertad, el Estado de Derecho, la soberanía de las naciones debemos posicionarnos claramente contra el Foro de Sao Paulo y contra su nueva herramienta que es el Grupo de Puebla y por lo tanto debemos hacerlo contra las multinacionales del crimen organizado que son las que están detrás de todo ello. Pero también creo que debemos transmitir el mensaje de que hay esperanza de que se les puede ganar que hay naciones que se han levantado contra la tiranía y que o les han echado o no les han dejado entrar porque no está escrito en ningún sitio que nuestros hermanos hispanohamericanos tengan que estar condenados los países que conforman la Iberosfera a no disfrutar nunca de la libertad y de la prosperidad. Hoy podemos decir que ya les hemos desenmascarado. Hemos logrado que todo el mundo sepa cómo son y quiénes son y ahora lo que nos toca es frenarlos y sobre todo construir una alternativa. Gracias por ver el video.